Mi nombre es Daisy Y yo que duráis Cállate y les voy a enseñar a sobrevivir en el modo experto de terroría Debo resistir diversos desafíos en lugares donde ustedes no durarían un solo día sin conocimientos de supervivencia Ahora estoy en el modo experto de terroría, un lugar donde los monstruos tienen el doble de vida El doble de daño Y un 10% extra de resistencia al retroceso Haré lo que sea para matar a los jefes Y usaré todo lo que conozco sobre supervivencia Para enseñarles a conseguir el logro de destructor de mundos con vida La gente Bueno, hace ya tiempo que ya no venía a grabar, tío, pero Resulta que ya deberé grabar Tío, durante esos 6 partes que me tardó mucho Tío, por cierto, he conseguido 6 John X, tío Recuerden, tío Uy, la verdad Ya sabrán que siempre me he estado mucho, tío, así que yo mejor hice esto, tío O sea, rápidamente para Hacerlo no tardado, tío Porque tengo que estar buscando todas las llaves, así que Bueno, tengo un problema Y es que, bueno Luego ya, luego de matar al A la esa me empezaron a generar partes de corrupciones No sé si se dan cuenta, pero hay que volver Ah, por cierto, aquí está casi la bajada, tío Tenemos que bajar un montón de nuevo, tío, para esa zona Así que lo que vamos a hacer es Conseguir Ese ítem, tío ¿Cuál ítem estás buscando? Uy, un tiro Estoy hablando de De los dos ítem, tío, que bueno De hecho, tuve que sacar uno, tío Los Vampire Knights, ya que estos son The Screekson, tío Ya que ya sabrán que tengo que Hacer también dentro de The Screekson Si no, no podemos conseguir todo, tío Así que, bueno Hay que estar pendiente de algo Luego ando grabando y no hay agua, tío Sobre lo que no hay agua, tío Como que no tiene agua, tío O sea, que me quedé sin agua, tío Ya que no hay nada para hacer, tío Y bueno Después de matar algo, tío Me di cuenta de que no estamos preparados ya para la O sea, mamóga Tenemos que esperar, tío Porque esto se tiene mucho derecho de la mano de esta cosa Lindo, este, no es el caerón O sea Ah, si, esta, este, yo, que yo me transforma De hecho, estoy llegando a esa zona, tío Para ver si puedo, tío Así que, espero que Espero que demore mucho, tío Ya que es muy largo La larga espera, tío, yo llegar, tío Y a alcanzar mi meta, tío De voltar al jefe Porque, claro, están los mosquidos Sí, yo, pero la verdad Espero que no me pase mucha, mucha fe Como ya va a pasar con esto Y quitaré los mosquidos y entraré en la última versión Así que espero que no vayamos a pelearme Espero no atacar a eso Ya que Cuando yo ataco a eso, tío Me van a atacar a mí Así que tengo que tener cuidado de atacar Yo mejor me voy corriendo Así, tío No voy a atacar a los dos, sino Bajar Ahí está Porque si el ataco, porque me va a hacer como que Eh, como que una cagada, tío Vale, ya aparecen las No sé si en el cerrar no Vamos a ver si podemos bajar a la zona donde yo fui Estamos un montón de cositas de esto Diciendo que voy a ir a la zona Ya que necesito pillar Un montón de estos plasma Ya que necesito estos plasma Como para ver Ahí están estos plasma ¿Por qué tienes estos plasma? Bueno, en unos 25 minutos creo que voy a empezar nada más en busca de los cofreos, maldición Tenía espelufis, ¿no? Sí, tenía espelufis, tío Después de llevar espelufis, tío Para encontrar estos cofreos Para encontrar estos cofres que no había encontrado Esto no se puede hacer daño Esto no se quiten Bien, ahí está la muestra Ahí va, esto es blanco, ya Hostia, no hay uno Pero esto es tan difícil de encontrar estos plasma, tío La verdad Esto es mucho difícil, tío Si le he tomado una de agua Que es de los pepe normal, tío Sí, no hay problema de escocedera Así que Ahí tenemos el primero Tengo el pausa puesto Si tengo el pausa puesto No me digas que estoy Ajá, dios Tendré pausa Por eso no se graba De hecho A veces luego no estoy grabando Vale Te he encontrado por la primera parte De este ítem Así que Bueno Creo que voy a buscar Estos plasma Y aquí quiero Estar con otro jefe Ya que no hemos preparado Jefe, tío Tampoco del A ver cuánto me haces, tío Uno A ver cuánto me haces, tío Ah, porque tengo a estar todos, tío Tengo un poco de daño, tío Sí, yo sé Bueno ¿Qué quieren que haga? Una nueva clase Pero el mago sin mods Eso estaría bien difícil, tío Ya que De hecho tengo que estar Nota lo he hecho Anterior, tío Miren Esto es lo que me hace Un poco de daño La pichis Lockerlaunch, tío En serio Me ha tocado un Lockerlaunch Nada más Para empezar, tío Me damos bien, tío Me damos bien Con un intente, tío No sé dónde iba Estoy en todos lados Me estoy a tope toda la vuelta, tío En serio O luego Luego a veces Tengo que subir Con los locks, tío A ver si puedo hacer Ese desafío Ya que Al levantar Al polo Es difícil, tío Ya que No se puede curar, tío No puede curarse Pero no es que vete Con este plasma, tío Igual se complica, tío Yo estoy por abajo, tío Pero ya me pasé Un poquito Por acá Vale más Oh Un Kraken Que hace más daño Que el letreo No sé cuánto dura tu muerte tío infinito el kraken no sé cuánto dura creo que es infinito tío sí porque la estoy manteniendo y al final sí que le da uy el bastón pasa tío no me de el bastón tío por qué odio tanto en el bastón tío no sé por qué no sé por qué no sé por qué la verdad es un plasma tío aquí teníamos una morabaza que ya habíamos visto pero me voy a pillar el logro tío vale muchas veces me preguntan del por qué no he entrado a la mamorra tío es por él estoy buscando el otro cofre no sé dónde está el otro tío yo ahí tenía mapas que guardado tío me acabó la posición de este tío yo no sé qué había dónde estaba tío pero le llegué a contra esto tío un escudo tío para qué me sirve el escudo me llevo esto tío dijo esto tío y por qué y ahí está la zona de la rueda tío al mismo que no he entrado ya arriba tío uy que de aquí no se iluminaba bastante rápido tío que voy a sacar tío a ver voy a investigar tío ya te imaginas de lo que ya me tocara a esos débiles no me había tocado tío me parece todo tío de hecho iba a matarlo a lo que mismo con eso pero resulta que a ver, ¿qué tenemos? que necesitamos el Vampire Knight tío y es que va a ser, creo que va a ser difícil tío creo o sea, creo que el ataque final tío va a ser muy daño tío si que hay nada, un seto de agua que ya ya está matado vale, aquí hay uno de los productos tío la madre tío vale, ya está muerto tío ay no tengo contra tío lastimosamente pero aquí tenemos el ítem del el este ítem melee tío creo creo que creo que ya estaba manada tío es una subida tío es una subida tío por el ojo donde está el fozo tío donde está el fozo tío donde está el fozo tío pobre tío ah hablando de esto tío le insisto ese ítem tío pero sí estoy pensando para crucer esos dos tío tío porque en general es línea tío ¿por qué quieres ese ítem tío? no lo sé porque quiero para esquivar tío es lo que es desde el inicio tío que será será una ventaja bastante buena contra gente tío está encontramos una tío a ver si la podemos pillar tío creo que pasa más algo tío por acá abajo tío por acá abajo tío por acá abajo tío y otra vez la puerta tío que ya había pillado pues entonces me la pillo tío tío que abrieron la puerta tío 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 no hay un niño vale hay un enlipo por aca un esqueleto comando aprovechate ah pero dejenle a estos rayos a ver donde hay estos rayos no hay nada aca 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 he no hay nada aca O sea, luego con esto, plasma, tío. ¡Oh! Un paradigma, tío. Con destrucción está en paradigma, tío. No, se ha desaparecido, creo. No supongo que no hay tapas de tiro del paradigma. A ver si me tienen el límite, tío. Pero tiran, tío. ¡Qué cabritos! Muerde. Yo quiero un paradigma, tío. Usted se puede hacer hasta un Full Y toquen en su ley El manichiri Otro item de este No me toca el item que yo estoy buscando Un monilibio Eh, ahí está Otro item de este Voy a tener un listo Para vaciar Un monilibio tiró el ítem no no me cachas además con los enemigos del monilidio que no se te olvide pillar esto debemos tanto en line tío esto te puede hacer un dash tío voy a darme un esqueleto táctico por el que quiero que bajo no aviva digo para debajo de su cruz no tomo el ítem A ver, esta parecido a uno, me cago. Eh, se escuchó un paradín, tío. Quiero ver quién es o no un paradín, tío. ¿Qué pasa? Ah, me hace un montón, tío. ¡Oh, me tocó un martillo! ¿De qué cojonado me tocó? ¿Puedo tocar un martillo de los dos apuntillos del barrio? ¿Quién me voy a tocar un martillo de paradín? ¿Qué me está atacando? Ah, la espina. No, si me de nada esto, tío. Nada más podía estar spawneando, tío. Pero bueno. Hombre, imagínate, tío. Uy, no me acordé que tiene un jazel de explosión, tío. Tío también. Ahorita la termina, tío. Nada más para encontrar los cofres, tío. Vale, aquí tenemos otro más peluquín. Oye, hablando de peluquín, no me he pillado la... No me he tomado la pasión, tío. Seguí buscando, tío. Hombre, ahí está la jungla, tío. Y tengo que buscar el hielo, tío. Porque cómo voy a buscar mi hielo, tío. Si no encuentro nada. Vale, ahí está la piel de gum. Me la llevo. Vale. No. No te voy a lidiar. No te voy a lidiar. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Que asco tío. Bueno, lo voy a dejar así tío, porque no pienso captarlo. Pongo esto tío, para dejarlo. Muy bien chicos, creo que lo voy a dejar ahí tío. Así que nos vemos en el siguiente vídeo tío. Adiós.